El ritmo de récord de recompras de América Móvil probablemente disminuirá al tiempo que las adquisiciones repunten y las ganancias se estanquen. La compañía gastó más de 80 mil millones de pesos en la recompra de acciones del año pasado, que incluyeron poco más de 2 mil millones tan solo en el último cuarto de 2013, de acuerdo con reportes financieros de la empresa. La readquisición evitó que los dividendos de América Móvil se hundieran incluso después de amenazas regulatorias que disminuyeron el valor de las acciones en 20%. Daniel Hash, director general de América Móvil, dijo a los inversionistas que la compañía buscará adquisiciones en Brasil, su segundo mercado más grande, donde las ventas se aceleraron en el último trimestre del año con las tasas más altas desde 2012. De esta manera, América Móvil, Telefónica y Hoy probablemente harán una oferta conjunta por Team Partipacos, la unidad brasileña de Telecom Italia, en los próximos tres meses. Así lo dio a conocer Robin Bienstock, analista de Sanford Bernstein. Las readquisiciones del año anterior redujeron el total de acciones en circulación de América Móvil en 7.1%, la mayor disminución en una década de acuerdo con los datos compilados por Bloomberg. Mi nombre es René Hernández y lo invito a que continúe en El Financiero.